Tercer bloque en Calafate Magazine TV Seguimos en Calafate Magazine TV Aprovechando un sábado soleado Vamos a ver qué eligió hacer la gente Estuvimos en Loya del Chingue Y también en esta bahía Que volvió a tener un muy buen hielo para patinar Señor, ¿su nombre? Francisco Maineri ¿Cuántos años tenés? Doce ¿Y de dónde sos? De Río Gallos Bueno, ¿y vinieron a pasar el fin de semana a Calafate? Sí ¿Y qué te pareció? Lindo, re lindo ¿Por dónde anduvieron paseando? No, por ahora en ningún lado Recién acá vinimos recién a patinar Recién llegaron ¿Y qué tal encontraron el hielo, la bahía? No, re lindo, todo re lindo Bueno, ¿ya sabías patinar? No ¡Epa, epa, epa! Casi demuestra que no sabía ¿Su nombre? Marcelo Bueno, ¿disfrutando de Calafate? Sí, un día bastante lindo ¿Cuándo llegaron? Anoche Y además de la bahía redonda, el hielo, ¿qué otras actividades planearon? Salir a comer Buena gastronomía en Calafate Bastante bien Tocó un lindo día, puro sol Sí, bárbaro, bárbaro, sin viento Muy lindo ¿Ya sabías patinar? Sí Ah, bueno, ahora nos va a hacer una demostración entonces Para nada Gracias No, gracias a ustedes Si lo tuyo es modelar Ven, te invito a mi pasar El ay, 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 ay Cantando a mi goza Mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo te atreves vivir Si tú quieres yo te doy lo que quieras Pa' la noche entera que te de Mami, dime que tú quieres yo te doy lo que quieras Nos encontramos también con gente que no es de acá Y nos van a contar ahora de dónde son Bienvenidos ¿Cómo les va? ¿Su nombre? Hola, Eten Soy de Salta Rosario de la Frontera Bueno, ¿y qué les ha parecido recorrer el sur, conocer Calafate? Hermoso, extraordinario ¿La bahía congelada del hielo? Buenísimo Buenísimo, la primera vez ¿Tu nombre? Morena ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Te gustó Calafate? Sí ¿Pudiste patinar? ¿Y? ¿Qué te pareció? Lindo ¿Su nombre? Raúl Bueno, ¿qué le ha parecido Calafate? Para visitar, para conocer en familia, en invierno Muy lindo, muy tranquilo Todo hermoso acá Bueno, ¿han ido al glaciar Perito Moreno? Eh, mañana estamos yendo ¡Gracias! ¡Gracias! Because I tried And I tried And I tried And I tried I can't get no I can't get no When I'm driving in my car When I'm land cross on the radio Llegaron las vacaciones Y con ella la olla del chingue recibe a los chicos en una nueva edición La versión 2011 de esta escuelita municipal de esquí Estamos con Fernando Sinfil, quien es el responsable de este año Fernando, ya lo pudimos ver Así que antes que nada te digo felicitaciones Sí, estamos contentos porque tenemos un nutrido grupo de chicos Tanto a la mañana como a la tarde, en la primera semana El grupo de la mañana, la verdad que espectacular Unos chicos sumamente obedientes Igualmente siempre se les dice que tienen que ser obedientes Porque si no, bien no es un deporte peligroso Pero si no hacen caso, se puede tornar peligroso ¿Es decir que el de la tarde no fue tan obediente? Un poquito menos, pero bien igual Bien, avanzaron muchísimo los dos grupos Estamos muy contentos Yo creo que mañana ya están bajando con una cuña en el segundo día Por lo que vi hoy Así que estamos sumamente felices ¿Cuántos alumnos en total? A la mañana 18 y a la tarde 20 ¿Primer día se dedicaron un poquito a reconocer el equipo? ¿Qué actividad hicieron hoy? Sí, el primer día, más que nada Lo que más tiempo lleva es darle las botas Hacerle poner las botas Ver que sea el talle de ellos Y que no les quede incómoda, que no duelan Y darle la tabla de esquí con los cascos Entonces lleva bastante tiempo Y después, bueno, un poco de teoría Cerca de la composición del equipo Los nombres de las partes del equipo Y después venimos a la pista Supuestamente a hacer un poquito nada más A ponerse un solo esquí Pero la verdad que los dos grupos estuvieron espectaculares Y han avanzado más de lo que pensábamos Fernando, contanos ahora un poquito Acerca de lo que costó trabajar para poder tener este lugar Porque vienen ya desde hace tiempo Y afortunadamente el clima respondió Sí, hace un mes y medio que estábamos con Pablo Y yo estoy trabajando en el lugar En el suelo, movimiento de suelo Con máquinas Mucho no se puede hacer porque en esta época A la máquina le costaba mucho subir Por las heladas Pero se hizo lo máximo que se pudo Y se logró hacer más ancha la pista Hacer tres bajadas diferentes Para que la gente se divierta un poco más Y esta pista principal quedó más larga Quedó con 220 metros Y quedó mucho más ancha Y nivelada Y también pusimos otro medio de ascenso Que es con perchas Que pertenece al Club Andino Y que es mucho más cómodo para los esquiadores Así que la pista ha avanzado un montón de un año a otro Bueno, la recompensa se pudo ver este fin de semana Lo estamos viendo en las imágenes Muchísima gente se acercó Y eso es gratificante Impresionante la cantidad de gente que se acercó Las familias enteras El que no esquiaba hacía culipatín Y el que no disfrutaba de la confitería De la vista del paisaje La han pasado todos muy bien Se han ido todos sumamente contentos Que es el fin de que este complejo municipal Este al servicio de la gente Y todos se vayan felices de acá Bueno, vendría bien alguna nevadita más Antes de que termine el invierno Sí, ya estamos empezando a palear Estamos empezando con el trabajo artesanal Así que necesitamos en esta semana Una buena nevada Para que el fin de semana Este preparado nuevamente el complejo Para que siga viniendo cada vez más gente Bueno, antes de irse los chicos A tomar la leche A tomar la leche, por supuesto Después están en la nieve Están con un poquito de frío No hace tanto frío por suerte Pero bueno Los chicos necesitan algo caliente Para volver a casa Con la pancita bien caliente Bueno, los vamos a acompañar Bueno, muy bien Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Creativos Servicios gráficos Diseños e impresión Rapidez Más diseño Más tecnología Oxe tradicional y digital También seguimiento integral Desarrollamos tu producto De principio a fin Creativos Dí la A a la Z en gráfica En El Calapate Puerto San Julián 360